Esta mañana hemos llegado hasta emergencias de salud, Grau. Como se puede ver aquí, cientos de ciudadanos vienen buscando ayuda médica, pero no es la oportunidad, vamos a conversar y consultarles si están dispuestos a dejar la mascarilla. Como se sabe, va a ser opcional a partir del primero de mayo. Señora, buenos días, bienvenida a Peor Radio y Vuelas Televisión. ¿Usted está dispuesta a dejar la mascarilla? ¿Se sabe que es opcional a partir del próximo mes? No, no. Aunque tenga la cuarta dosis, voy a esperar un tiempo más. ¿Tiene temor usted? Sí, sí. ¿Todavía no tiene la cuarta dosis? Todavía no, pero tengo temor de dejarla. ¿Tiene temor? Definitivamente, no. Muy bien, gracias. Señito, estamos consultando, ¿usted dejaría el uso de mascarilla o no? No. Para nada. Es opcional, o sea, ¿usted va a permanecer con su mascarilla? Siempre me va a poner una. ¿Ya tiene su cuarta dosis o uno? La tercera. Tercera, va por la cuarta entonces. A ver por aquí, señora, ¿qué tal? ¿Dejaría usted la mascarilla a partir del primero del mes próximo? No, todavía no. ¿Cuál es su temor? El temor todavía que estamos en este pleno de la pandemia, del contagio, ¿no? Tenemos que cuidarnos. A cuidarse entonces. ¿Ya está con la cuarta dosis o uno? No, la tercera. ¿Ya está con la cuarta dosis va usted? Pues tengo que cuidarme. Claro que ya tengo las tres. ¿Ah, tiene tres? ¿Cómo la cuarta? La cuarta, pero dice que después tienen que tener seis meses después de la tercera. Ah, claro. También me falta un mes todavía. Un mes, perfecto. Y así vemos la cantidad de personas. A ver, Señito, ¿usted dejaría el uso de mascarillas a partir del próximo mes o no? No. ¿Para nada? Para nada, hay que cuidarnos, sobre todo que uno que ha perdido tantos familiares y ha visto el dolor, ¿no? Que uno pasa, esta enfermedad sí es seria, la gente no lo toma en cuenta. ¿Usted ya tiene la cuarta dosis o uno? No, todavía. ¿Va por la cuarta ya? ¿Ya tengo la tercera? Tengo la tercera, sí. Ok, qué éxito. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Usted dejaría la mascarilla? Vemos que doble mascarilla usted usa. Yo me hallero lo que le ha hecho la señora. Perfecto, gracias a la señora. Señora, buenos días. ¿Dejaría usted el uso de la mascarilla a partir del próximo mes? Bueno, tengo mucha desconfianza de dejar la mascarilla porque ella me dio dos veces el COVID. Dos veces. Por eso me cuido. Nada más que en la casa me quito la mascarilla. ¿Ya está con la cuarta dosis, señito? No, con la tercera dosis. Con la tercera dosis. Perfecto. Bien, entonces aquí se puede ver la cantidad de personas formando extensa cola aquí en el Seguro Social de Grau, en emergencias Grau, buscando atención médica. Pero la consulta de hoy ha sido sobre el tema de mascarillas. Más del 90%, definitivamente, o el 100% aquí en este punto, no van a dejar la mascarilla a partir del próximo mes. Van a seguir cuidándose, señala.